La primera, respecto al jugador del Betis y del Rayo. Yo esta tarde he mantenido conversaciones, ayer vine de viaje, estuve en Múnich, no llegué tarde, pero mantuve una conversación con el presidente del Rayo y el presidente del Betis. Hoy por la mañana he mantenido una conversación con el presidente del sindicato de futbolistas. Y esta tarde a las 8 he convocado una reunión, donde nos reuniremos el señor Rubiales, estaré yo, voy a ver que esté el presidente del Rayo y esté el jugador. Bueno, porque la postura de la Liga, ya la digo, si de esa conversación se denota, que es lo que parece ser, por lo que yo he visto en los medios de comunicación, insisto, llegué ayer tarde por la noche, pero si se denota que ha habido una coacción clara si el presidente del Rayo y el jugador se han sentido amenazados para tomar la decisión del jugador del Rayo de volver a Sevilla y no ejercer su derecho fundamental al trabajo, iniciaremos una querella criminal por coacciones contra todas aquellas personas que hayan ejercido la presión que, al parecer, he podido ver y comprobar que ha podido existir. Es inadmisible que en el año 2016 tengamos este problema en España. El jugador, que yo sepa, y yo creo que todo el mundo lo sabemos, a fecha de hoy no tiene limitadas sus derechos fundamentales. La limitación de los derechos fundamentales en este país, en este Estado de Derecho, solo la pueden hacer los jueces, son los únicos que pueden limitarte cualquier tipo de derecho y no se pueden limitar los derechos a las personas nacionales y extranjeros, como reconoce nuestra Constitución. Por lo tanto, esta tarde, si el presidente de la Liga ve esa sensación o tiene la certeza, o incluso el indicio de que ha habido coacciones para estar en la situación que está y que el jugador haya tenido que abandonar su puesto de trabajo, desde luego no va a dudar a las 24 horas en acudir a un tribunal a poner una querella criminal contra aquellos que lo han hecho. Y ya no entro en las valoraciones de qué personas estamos capacitados para etiquetar la ideología de cualquier ciudadano. Yo creo que eso está dentro del ámbito de la libertad personal de las personas. Y mientras una persona, por medio de un juez, no haya sido sometido a restricciones en sus ámbitos de sus derechos fundamentales, creo que debemos todos de abstenernos. Y lo que hay que demostrar es que la tolerancia de un país o la tolerancia de una afición se demuestra siendo tolerante y cumpliendo las leyes y respetando los derechos de las personas. Nos gusten su forma de pensar o nos disguste su forma de pensar. Eso es lo que hay. Desde luego es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer.